Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando iba a ser del templo al monte Los Olivos Con palabras vivas señales nos dejó Cuando iba a ser del templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuan pruebe van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta Porque pues tus pecados a Cristo no deja Si él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, él es tu intercesor Quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Él es tu intercesor Sublime amor Es el amor de Dios Sublime amor De gracia él me dio Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que allá en la cruz mostró El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida A sudah openscaya En tu vida En la cruz costó En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor el que tuvo para mí. Cuando él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí. Gotas de sangre de sus hienes le rodaban Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí. Dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser, quiero ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Mi corazón, todo mi ser. Música Ya vi su siervo, que fue un gran gran, y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, todo es de Dios, pero lo mismo suyo le ofrezco yo. Música Música ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué. Música Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Música Mi corazón, todo mi ser, quiero ofrecerte. Música 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 Porque la noche ya se empezó a acercar, y las ovejas están desorientadas, y los pastores no las pueden juntar. Música 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 La apostasía está dentro de la iglesia. Música 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 Jesús no tarda, su palabra se cumplió. Música Música Porque la noche ya se empezó a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó Están de ejemplo en las últimas hojas El que no escuche después se lamentará Señor Jesús recoge a tu rebaño Porque la noche ya se empezó a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas están desorientadas Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No desista y su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito Samaritano tu me llevaste al mesón Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón donde vendaron mi alma de las heridas del mar donde bebí el agua fresca de la fuente eterna donde bebí el agua fresca de la fuente eterna de la fuente eterna de la fuente eterna de la fuente eterna quieres ser salvo de orgullo y pasión tan solo hay poder en mi Jesús quieres vencer toda crueldentación tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que perdió en el Señor y en el Señor Tan solo hay poder en mi Jesús, de mi ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sigo al poder en Jesús y él murió, hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que él vertió. Música Ayer tomé un camino que nunca había andado, dejé aquel pasado donde solo hay dolor. Ahí solo hay mentiras y falsas amistades, nunca te son sinceras, solo hablan falsedad. Ahí solo hay mentiras y falsas amistades, nunca te son sinceras, solo hablan falsedad. Música Es el camino eterno de la vida y la verdad. Música Música Muchos van caminando por sendas extraviadas, siempre se han preguntado cuál será la mejor. Música Pero esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallará. Música Pues esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallará. Música Es el camino eterno, en la iglesia group of Jesus. Música Música Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Afán y todo trabajo Para mí terminará Cuando Cristo venga A su reino me llevará Cuando Cristo venga A su reino me llevará Ya no me importa que el mundo Me desprecié por doquier Ya no soy más de este mundo Soy del reino celestial Yo solo espero ese día Cuando me levantaré De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal Entonces ahí triunfante Y victorioso ascenderé A mi Señor Jesucristo Yo cara a cara le veré Allí no habrá más tristeza Ni trabajos para mí Con los redimidos Con los redimidos Al cordero alabaré Con los redimidos Con los redimidos Al cordero alabaré Al cordero alabaré Con los redimidos Con los redimido Con los redimidos Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha elegido. A su pueblo le tendrá que dar, he peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin, el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender. Leemos de las bodas de la tierra, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Leemos de las bodas de la tierra, leemos de las bodas de la tierra a las nubes a ascender. Justamente, sin embargo, y en la torre de la tierra a Éxpress, lo dirá que no hayan conectado y también he guardado. A Isaac, a Villa, a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Jacob y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca, y dice que te ama mucho, y no le quiere servir. Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús, es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. No sabemos la venida del Señor, Nadie sabe cuándo Él vendrá. Ni aún los ángeles del cielo lo saben, nadie sabe cuándo Él vendrá. Vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de mañana. Vendrá de mañana, vendrá de tarde. Vendrá de noche, vendrá de mañana. Vendrá de mañana, lo sabemos. Música No sabemos la venida del Señor, pero hoy no sabemos. el Señor, nadie sabe cuándo Él vendrá, ni aun los ángeles del cielo lo saben, nadie sabe cuándo Él vendrá, vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de mañana. Vendrá de tarde, vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de mañana. Lo sabemos. ¡Qué triste anduve por el mundo sin tener a mi Jesús! Y ahora que lo he encontrado, qué feliz me siento yo, con la paz y gloria eterna que su amor me concedió. Con su gran misericordia, mi pobre alma rescató. Yo, yo quiero su palabra, predicar al pecador. Al mundo quiero testificarle lo que hizo el salvador. Porque siendo hoy un perdido, con su sangre me limpió, perdonando mis pecados, en su gloria me sentó. Aleluya, 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 mi Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Te doy gracias, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Por haberme apartado del mar. Ahora mi alma se llena de goce Porque en tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Hoy te pido Señor que perdone A los seres que no te conocen Porque ellos andan en tiniebla Pero tú eres luz Alumbra en sus pensamientos Porque tú eres luz De la salvación Porque tú eres luz De la salvación Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jehová Te doy gracias Señor Jehová Te doy gracias Señor Jehová Porque mi vida en Cristo está. En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera su hogar. A gozar de las bellas mansiones, junto al río cristalino más allá. En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera su hogar. En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera su hogar. En el mundo no hay cosa permanente. Porque todo tendrá que terminarse. Los cristianos iremos adelante. En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera su hogar. Los veremos, los veremos en la gloria. Los veremos, los veremos en la gloria. Junto al río cristalino más allá. Junto al río cristalino más allá. Yo andaba perdido. Yo andaba perdido. El vino me halló. Con sus tiernas manos. Él me acarició. Tomóme en sus brazos. Ahí me arrulló. Ahí me arrulló. El vino me arrulló. El vino me arrulló. El vino me arrulló. El vino me arrulló. El viento. El vino me arrulló. El vino me arrulló. El vino me arrulló. Él uno divine. Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre Estar para siempre, por la eternidad Dejaste tu gloria Por venir aquí Buscando perdido Me encontraste a mí Buscando perdido Me encontraste a mí Buscando perdido Me encontraste a mí Estar para siempre, por la eternidad 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 Casi todos están porque no han tenido a la luz de la verdad. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Sirviendo a dioses muertos hechos con mano de hombre y nunca, nunca pude hallar la solución. Él es la verdad. 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 Querido amigo, vengo hoy a Cristo Porque el tiempo se terminará El mismo Dios con sus lindas manos Está llamando al pecado El mismo Dios con sus lindas manos Está llamando al pecado Si meditas querido amigo El que te llama es el Señor Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si estás cansado y trabajado Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si estás cansado y trabajado Si estás cansado y trabajado Venir más tarde Es esta hora de salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sublime amor, es el amor de Dios Sublime amor, de gracia Él me dio Con qué pagar ese tan grande amor Sublime amor, sublime amor El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor Sublime amor, el que tuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gota de sangre Gota de sangre Sublime amor, sublime amor Sublime amor, el que tuvo para mí Por eso le amo Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor Sublime amor, el que tuvo para mí Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Y a mi vida. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Bien. Inaventurado. No. 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 Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días, de aquellas profecías que el Señor nos dio. Cuando ibanse del templo al monte las olivas, y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando ibanse del templo al monte las olivas, y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Ya ha habido un día nuevo, día de gran ansiedad. Cuando un pueblo escogido, con Cristo al cielo irá. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que se refiere. Si lo llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Las señales de hoy en día deben al cristiano dar. Una esperanza nueva, una esperanza nueva, de gozo y eternidad. Donde gozo siempre habrá. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que se refiere. Si lo llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Donde gozo siempre habrá. Donde gozo siempre habrá. Donde gozo siempre habrá. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No tienes franca las puertas de Sion Hoy te invitamos a vivir pecador Que en Jesucristo hallarás el perdón Hoy te invitamos a vivir pecador Que en Jesucristo hallarás el perdón No tienes excusa, no tienes perdón No tienes franca las puertas de Sion No tienes excusa, no tienes perdón No tienes franca las puertas de Sion Hoy feliz al tucio hogar por fe en Jesús Y luchando a traer almas a la luz Dardos encendidos mil vienen contra mí Más yo sé por la fe venceré aquí No si quiero verle ver al salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al salvador por los valles En servir al salvador por los valles Donde muchas sombras hay Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos sotendré, nunca faltará Mi Jesús, me la luz, me me sostendrá O si quiero verle ver al salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó, todo a paz. Oh, Hijo del Divino Dios, Jesús me rindo a ti. Cual pecado errante soy, y malo y bueno en mí. Jesús, hoy vuelvo al santo, caro y vuelvo a ti. De donde errante yo salvo, vuelvo a ti. Recibe de Señor, no quiero cerrar, mi buen Señor, Jesús me rindo a ti. Los años que tu amor me dio, Señor, los malgasté. Perdona mi ingraditud, que en pie a ti seré. Jesús, hoy vuelvo al santo, caro y vuelvo a ti. De donde errante yo salvo, vuelvo a ti. Recibe de Señor, no quiero cerrar, mi buen Señor, al santo, acoso, vuelvo a ti. Cuando he tentado y he deseado saber por qué hay muchos aquí. Que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Conozco. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se adiactará. Cuando vendrá Jesús en la gloria Todos al cielo lo llevarán Cuando le vemos en aquel día Lo entenderemos sin más allá Entenderemos nuestras angustias Entenderemos nuestro pesar Hermano mío, nunca desmayes Todo en el cielo se ha de aclarar Si en el cielo se ha de aclarar Hogar de mis recuerdos A ti volver ángelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Posar yo en palacios Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Más quiero que las seres Gozar en tierra extraña Volver a la cabaña Volver a la cabaña De mi tranquilo hogar Allí mis pajar Allí mis pajarillos Me alegran con sus cantos Allí con mil encantos Allí con mil encantos Está la luz de paz Mi hogar, mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Odeo jungle Odeo jungle Odeo jungle Odeo jungle Audio 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 Jungle AudioJungle 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 AudioJungle